Secretos de los Famosos A Geraldine Bazán le dicen que su ex la recuerda y a Kirina Baeva la copia. Desde el momento en que Kirina Baeva y Gabriel Soto confirmaron su romance, las comparaciones entre la rusa y Geraldine Bazán cobraron más fuerza a partir de que la actriz mexicana señalara que ese amorío inició cuando su expareja Gabriel Soto aún estaba casada con ella. Consideradas como íconos de belleza, es inevitable que los fanáticos estén al pendiente de sus atuendos, estilos de vida y gustos, contexto en el que han surgido las comparaciones y los señalamientos con respecto a que la famosa actriz rusa Irina Baeva le copia el estilo a Geraldine Bazán. Servidores de la famosa actriz mexicana Geraldine Bazán argumentan que las poses en bikini, sombrero de paja, tops y atuendos atrevidos comúnmente han caracterizado a su ídolo, estilo que la rusa Irina Baeva recientemente empieza a mostrar en la red social. Geraldine Bazán e Irina Baeva usan el mismo traje de baño de Animal Print y la pregunta es ¿Quién lo luce mejor? Las comparaciones entre estas actrices no paran, probablemente tendrán que pasar muchos pero muchos años para que estas celebridades dejen de ser relacionadas. Los fans de ambas quienes no paran de compararlas y la realidad es que en ocasiones pareciera que ellas son las que buscan ser noticia. Ya sea vestida de novia, con las mismas poses o con un mini short parecen ponerse de acuerdo para publicar fotos muy similares. Las dos actrices tienen una figura hermosa por lo que sin importar cuál sea la foto que suban a Instagram, Geraldine Bazán e Irina Baeva se ven increíbles, lucen espectaculares y los seguidores no paran de comentar cada una de sus publicaciones. Este 2019 que fue de bastante controversia para ambas actrices y los fans se percataron de que las dos compartieron una fotografía en traje de baño que además de mostrar su diminuta cintura deja claro que tienen gustos bastante similares cuando se trata de moda. En las imágenes se puede apreciar el mismo estampado, corte un poco similar pero distinto color. Tenemos que admitir que tanto Geraldine Bazán como la actriz rusa Irina Baeva se ven increíbles y fabulosas. Las actrices en este año que está terminando hicieron un viaje a Perú. Primero fue Geraldine y sus hijas y después Gabriel Soto e Irina Baeva al mismo destino, pero los seguidores de Geraldine Bazán no se quedaron callados y compararon a las mujeres. En la fotografía de Geraldine Bazán se ve a la actriz con una llama que dijo que quería incluir a su familia e Irina Baeva también subió una foto con el animalito. Además, los fans también notaron que las dos traían un sombrero y estilo similar. Por su parte, las usuarias de Instagram apoyan a Geraldine Bazán y mencionan que su ex Gabriel Soto la recordaba diario inconscientemente porque Irina Baeva se viste casi igual que ella. En el caso de Irina Baeva, ella optó por bloquear los comentarios principalmente en las publicaciones donde aparece con Gabriel Soto, ya que ha recibido muchos ataques y comentarios malos en contra de ella. ¿Y a ti qué te parece? ¿Será verdad que Irina Baeva no se cansa de copiar a Geraldine Bazán? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal.